Música Punto Info, la universidad es noticia Un año más podemos mantener nuestra colonia, las familias siguen apostando a este espacio para que sus hijos, cada niña y niño pueda disfrutar del verano en el predio Ese ya para nosotros es el primer objetivo cumplido Y como todos los años, la colonia tiene una duración de 10 semanas Comenzó el día 13 de diciembre y finalizará el 18 de febrero Por supuesto que cada grupo, son 18 grupos de las distintas edades Hay niñas y niños de 4 a 13 años Y cada grupo tiene sus propias actividades independientemente de las clásicas actividades que realizan todos como es el taller de huerta, el paseo en Piragua, la actividad de la merienda saludable que participan todos y cada uno de los niños con nuestra ya conocida bici licuadora Y este año hemos incorporado dos nuevos talleres que tienen que ver con un taller de robótica creativa para cada uno de los niños Y por otro lado, la semana musical Un taller dedicado exclusivamente a las actividades musicales con cada uno de los instrumentos Así que para nosotros, como todos los años, es un gran desafío que tiene que ver con que cada niña y niño pueda disfrutar, divertirse siempre en un marco de seguridad para que su familia esté tranquilo Y que día a día nos elijan Dado que, como decimos siempre, la colonia no es una actividad obligatoria El niño está de vacaciones y debe elegirnos todos los días para disfrutar sus vacaciones aquí Y que por suerte lo hacen Así que para nosotros, el primer objetivo está cumplido Tenemos 400 niños y eso nos pone muy felices porque logramos ocupar el cupo completo En el marco de esta pandemia que quizás tenemos con mayores flexibilidades pero siempre cuidándonos, respetando los protocolos y aprovechando cada espacio del predio Tenemos también esa gran ventaja Contamos con un predio muy grande que hace que se pueda disfrutar siempre en un marco de seguridad Y todos los chicos tienen su horario de pileta pero también realizan actividades con el resto de los deportes Nuestro objetivo es que los niños conozcan Toda la oferta deportiva que existe dentro de la universidad a partir del juego, no desde una competencia sino generando valores de solidaridad entre ellos se generan muy lindos grupos que luego durante el año se siguen reuniendo con lo cual para nosotros la idea de todos los deportes inclusive natación es que puedan disfrutar de cada uno de ellos Es un espacio de creación para los niños para que ellos puedan jugar y mientras juegan terminan aprendiendo y generando estos valores que tienen que ver fundamentalmente con los lazos de amistad que se forman en cada uno de estos grupos Más info en www.unl.edu.ar